Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chinamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na' Fui yo que te llamé Qué rica te bebe, mini Trajecito, bikini, Ferrari No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, Fettuccini Las escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini Una Dima la monté en la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé, eso es un gimmick Pero el sol de PR, calienta más que el de Fini Ella lo sabe Pa' Milán de compra, después de Parry, Nili Son marino Todo por levado el agua, son marino La maña multicolor, el cristalino Le quité los valentinos Nos fuimos después, se vino Mala, mala, ey La puse mala, lo polvo en la sala En el baño me cola, se te regó la mascara I don't know, yo no sé nada, eh Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, puesta, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey, ella le llega, ey Ya sabes que la con es de México, Julieta Vernega Toma Genesis, pero no juega Sega Pregunta por mí por ahí, pero ella lo niega, ey Bebiendo bucana, fumando hookah, yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío, ya que Moncler y estamos en verano Ey, me siento Luca cada vez que tiro, ¿por qué no fallamos? Ey, me siento Luca pa' guro, gripeando Tegush italiano Ey, en la cama dejamos más polvo que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el feo y lo mezclamos Clock 40, en tu cartera Ferragamo, ey Quiere coco chanalu y mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, puesta, quedo ciega Yeah, pregunta por mí, ella lo niega Ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella no llega Quiere coco chanalu y mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, puesta, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Que rica te bebe en mini, trajecito bikini Ferrari, uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, Fettuccine La Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumini, ey Una Dima en la montaña en la Roll Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé, eso es un gimmick Pero el sol de PR, calienta más que el de Phine Ella lo sabe, pa' mí lo andré, compra después Parry, Nini, San Marino Todo por levado, el agua es un marino La moña es multicolor, el cristalino Le quité los valentinos, nos vimos después de vino Mala, mala, ey La puse mala, los polvo en la sala En el baño me cola, se te regó la máscara I don't know, yo no sé nada, je, yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis, mi botega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, puesta, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey, ella le llega, ey Ya sabes que la con es de México, Julieta Vernega Toma Genesis, pero no juega Sega Pregunta por mí por ahí, pero ella nos niega, ey Bebiendo bucana, fumando hookah, yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío, ya que Moncler y estamos en verano Ey, me siento Luca cada vez que tiro, ¿por qué no fallamos? Ey, me siento Luca paguro, gripeándote Gucci italiano Ey, en la cama dejamos más polvos que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el feigo y lo mezclamos Clock 40 en tu cartera, aferragamos, ey Quiere coco chanalu y mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, puesta, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella no llega Quiere coco chanalu y mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, puesta, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Qué rica te bebe, mini Trajecito, bikini Ferrari, uh No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, Fettuccini Los escorpios son peligro, lo dijo Melay Rumini, ey Una Dima en la monta en la Roll Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Fini Ella lo sabe, pa' mí lo andré, compra después Parry, mini San Marino Todo por levado el agua, San Marino La moña multicolor, el cristalino Le quité los Valentinos Nos fuimos después de vino Mala, mala, ey La puse mala, lo pulpo en la sala En el baño me cala, se te regó la máscara I don't know, yo no sé nada, je, yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis, mi botella La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey Ella le llega, ey Ya sabes que la con es de México, Julieta Vernega Toma Genesis, pero no juega Sega Pregunta por mí por ahí, pero ella lo niega Bebiendo bucano, fumando juca, yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío, ya que Moncler y estamos en verano Ey, me siento lucas cada vez que tiro, ¿por qué no fallamos? Ey, me siento lucas pa' guro, gripeándote Gucci italiano Ey, en la cama dejamos más polvos que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el feo y lo mezclamos Clock 40, en tu cartera Ferragamo, ey Quiere Coco Chanel, Louis, mi botella Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, pregunta por mí, ella lo niega Ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella no llega Quiere Coco Chanel, Louis, mi botella Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Qué rica te bebe, mini Trajecito, bikini Ferrari Uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, Fettuccine Las escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini Ey, una Dima la monté en la Rolls Royce Y le puse John Jimmy Yo no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Fini Ella lo sabe, pa' mí lo andré Compra después, pa' Rimini San Marino Todo por debajo, el agua es un marino La maña es multicolor, el cristalino Le quité los valentinos Nos vimos después, se vino Mala Mala Ey, la puse mala Lo golpeo en la sala En el baño me cala Se te regó la máscara I don't know, yo no sé nada Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Bottega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey Ella le llega, ey Mi cuello está frío, ya que en Moncler y estamos en verano Ey, me siento loca, cada vez que tiro, ¿por qué no fallamos? Ey, me siento loca, paguro, gripeándote Gucci italiano Ey, en la cama dejamos más polvo que tan Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el feigo y lo mezclamos Yeah, walk con el feigo y lo mezclamos Clock 40, en tu cartera ferragamo, ey Quiere Coco Chanel, Louis Bottega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega Quiere Coco Chanel, Louis Bottega Quiere Coco Chanel, Louis Bottega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Que rica te bebe mini Trajecito bikini Ferrari, uh No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, fettuccini Las escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini Ey, una dima en la monta en la Roll Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Fini Ella lo sabe, pa' mí lo han de compra Después pa' Rimini San Marino Todo por levado, el agua es submarino La maña multicolor, el cristalino Le quité los Valentino Nos fuimos después, se vino Mala Mala Ey, la puse mala Lo polvo en la sala En el baño me cala Se te regó la mascara I don't know Yo no sé nada Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey Ella le llega, ey Ya sabes que la con es de México, Julieta Vernega Toma Genesis, pero no juega a Sega Pregunta por mí por ahí, pero ella lo niega, ey Bebiendo bucana, fumando hooka, yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío, ya que Moncler y estamos verano Ey, me siento lucas cada vez que tiro, ¿por qué no fallamos? Ey, me siento lucas pa' guro, gripeando Teguccio italiano Ey, en la cama dejamos más polvos que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el feigo y lo mezclamos Clock 40, en tu cartera ferragamo, ey Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, pregunta por mí, ella lo niega Ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Yo le llega Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Qué rica te bebe mini, trajecito bikini Ferrari, uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, Fettuccini Las escorpios son peligro, lo dijo Mela y Rumini, ey Una Dima en la monta en la Roll Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo na', bebé, eso es un gimmick Pero el sol de PR, calienta más que el de Pini Ella lo sabe, pa' mi Londres, compra después Parry, Nini, San Marino Todo por levado el agua, es un marino La maña multicolor, cristalino Le quité los valentinos, nos fuimos después de vino Mala, mala, ey La puse mala, lo polvo en la sala En el baño me cola, se te regó la mascara I don't know, yo no sé nada, eh Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey, ella le llega, ey Ya sabes que la con es de México, Julieta Vernega Toma Genesis, pero no juega a Sega Pregunta por mí por ahí, pero ella lo niega, ey Bebiendo bucana, fumando hookah, yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío, ya que moncler y estamos en verano Ey, me siento luca cada vez que tiro, ¿por qué no fallamos? Ey, me siento luca pa' guro, gripeando Teguccio italiano Ey, en la cama dejamos más polvos que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el fuego y lo mezclamos Block 40, en tu cartera ferraga En la cama dejamos más polvos que tano En la cama dejamos más polvos que tano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.